Música ¿Cómo le va Marrano? Digo, perdón, está robando el Marrano. Marrano le digo a Raulito, a mi compañero del alma, a don Raul Sacedo Cascarita, que le mando un saludo si me está viendo. ¿Se llama? José Ángel Ábalos. ¿De dónde vive? ¿Aquí en Monterrey? No, vivo en Escobedo. No importa que vive en Monterrey, aquí en este programa pueden cantar todas las personas que quieran. Si no, vivo en Escobedo, Nuevo León. ¿José Ángel se llama? Ábalos, Montejano. ¿Para cuándo espera? ¿Eh? No, digo... Bueno, es que nos están siempre tomando muy cerquita y no se ven las cosas que hago yo por aquí. ¿Qué tal? ¿A qué se dedica? No, soy obrero, obrero de una fábrica. Obra de la industria. Muy bien. ¿Su familia? Bien, gracias. ¿No estarán viendo? Sí. No, yo le preguntaba derecho. ¿Ustedes creen que siempre estoy vacilando, no, hombre? No, un saludo para ellos y especialmente para mi esposa y mis hijos que ayer cumplieron a ellos los dos. Ah, qué bueno. ¿Son cuartes? ¿Dónde? ¿Son cuartes? No, es que... O sea, ayer cumplió años el primero, ¿verdad? Y el otro el mes que entra, pues. Se la hicieron. Pues las juntaron para no gastar tanto, ¿verdad? No, no, no es eso. Sino que a veces las condiciones económicas. Sí, no, hombre. Cuando necesitas algo, no puedes... Ven y habla con los Berlín, él tiene dinero. Yo no tengo nada. Sí, así es. ¿De dónde eres originario? Yo de California, Durango. ¿De California? Elegido California. Elegido California, Durango. ¿Hace mucho que te viniste a Montreux? Sí, hace como unos 13, 14 años. Está yo chiquito entonces, no me acuerdo. Muy bien, muy bien. Nada más a ellos. ¿Vas a dedicar? Y para mis padres que están aquí presentes. Aquí está el señor. ¿Cómo está usted? Señora, ¿y ustedes por qué no cantan, señora? ¿Eh? Ven que no canta. ¿Cómo le va a hacer? Bien, gracias. ¿Está enferma o así habla usted? No, es que tengo un problema. Ya sé seis años. Pero le doy gracias a Dios que ya puedo cantar bien. Bien, porque fíjese que hablaba en el oído. Cuando salí del centro de salud, de aquí de las seis. Hablaba usted, mi querido. Había en el oído y escribía en una libreta. Fíjese nada más. Ahora sí que ya lo oye. Cuando salí de... Pues qué bueno para el señor porque cuando se enoja usted no me hace. Muda. Muda. Pero ahora ya no. Ahora ya no. Ya siquiera ya. Como quiera que sea. Hijito pa' acá. ¿A quién? A él. A mi marido. Le dice hijito. Pollito pa' acá. Pollito. Porque le hablo yo con cariño. Ay, qué bueno. Ay, qué buena tu mamá, ¿verdad? Es tu mamá. Sí, mamá. Para servirle. Soy su mamá. Qué bueno, señora. ¿Por qué no canta un pedacito? Tengo, tengo cinco. ¿Cinco qué? Tuve de familia. Ay, señora. Espera. Cante un pedacito. Me estaba presumiendo que sí cantaba. No importa, señora. No estudié. Pero con esa voz que tiene. Digo, que empieza a hablar otra vez y a cantar. A ver. Cualquiera, empieza a cantar cualquiera. Ah. Bueno, voy a cantar. Los pollitos dicen. Esta no, ¿verdad? Pío, pío, pío. Mañera, dice. Péreme. Yo voy a cantar pues una. Pero un pedacito. Sí, yo no la acepto toda. Bueno. No me agarres. Sea como sea, ¿verdad? No me agarres, sí. Ay. No, no importa. Agárreme. De donde quiera. Así es. Muy bien. ¿Y aquí? Ya, 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 señor. Ya no se pase más allá, señor. Muy bien. Ahora sí. ¿Qué va a cantar? Este, para... Voy a cantar la bonita canción para todo el público presente. Y el que me... Y el que me esté escuchando por ahí. Les mando saludos. Les mando saludos a todas mis... A todas mis amigas. A todas las que se acuerden de mí. ¿Y cómo se llama? A todas las que me quieran. ¿Y cómo se llama la canción? La canción, bueno, poquito. La canción para ustedes que no estudien nada. Voy a cantarles dos palomas al volar. ¡No, no, no! Dos palomas, dos palomas salvo Dejaron su paloma en el olvido No pudieron regresar, cantó volar Y encontraron nuevo nido Ahora sí puedes gozar, puedes vacilar Con quien tú quieras Nada quiero por amor, por amor vacilador Caricias traicioneras ¿Qué ánimo de señora? No, don Goyo está feliz Yo creo que ustedes lo notaron Ya siéntese señora, por favor Yo creo que ustedes se dieron cuenta Cantaba para adentro también, ¿verdad tu mamá? Dos palomas Muy bien señora, muy bien, la felicito Váyanse a las tandas La de Sampaio, me va a ver si jala por ahí ¿Y tú qué vas a cantar? La bonita canción Pedro y Pablo ¿Y quién es Pedro? Pedro, pues yo ¿Y Pablo? ¿Usted? Ándale Pedro y Pablo eran hermanos Y amigos inseparables Quedaron abandonados Cuando murieron sus padres Pedro el mayor se decía Que a Pablo nada le falte Pedro habló con interés Tienes que seguir la escuela